Jueves y Viernes Santo, Yucatán y Campeche arderán con temperaturas de 37 a 41 grados Celsius, por lo que se recomienda tomar precauciones al salir de sus hogares, principalmente por los fieles creyentes que para estas fechas asisten a actividades religiosas. Para este jueves y viernes, como les comentábamos, en las zonas del estado de Yucatán, en la región del noroeste, centro y sur, se estarían dando valores de temperatura entre 37 y 41 grados Celsius. Estos se estarían presentando entre las 2 y las 5 de la tarde. Además, prevemos que el flujo de componente este-sureste ingrese de humedad hacia esta zona, y es por eso que se da la posibilidad de tener chubascos aislados en las regiones del centro, sur y noroeste de Yucatán durante las tardes. Por los vientos que se estarán generando estos días, la Comisión Nacional del Agua exhorta a quienes realizan actividades marítimas informarse acerca de las condiciones que se aproximan. Estas condiciones estarán favoreciendo también viento de componente sureste, este-sureste, en las zonas norte y costas del estado, con rachas de viento entre los 45 y los 50 kilómetros por hora. Y fuera de costa podríamos tener rachas de viento de más de 55 kilómetros por hora. Así que las personas que tienen actividades marítimas en estas regiones consideran acercarse a Capitanía de Puerto para saber el estado de estas regiones. Ante estas temperaturas que continuarán elevadas, es recomendable mantenerse hidratados, cuidar a los niños y adultos mayores, y evitar actividades al área libre en las horas más fuertes de los rayos del sol. Con imágenes de Edgar Díaz, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.